Bueno, desde Maguaca, en este rincón tan hermoso donde he pasado parte de mi vida como obispo, ¿verdad? Que me organizaron una despedida hoy que estoy asombrado, sobre todo por la muestra de afecto, de cariño, ¿no? Que ha sido muy lindo, ¿no? Y a través de estos medios quiero también llegar a todos los medios de la provincia que muchas veces han tenido en cuenta la prelatura, ¿verdad? Han difundido muchas noticias de acá, ¿no? Y agradecerles a todos, con todos hemos tenido muy buena relación, les quiero hacer llegar, ¿no? Y darle un abrazo muy grande a todos los medios de la provincia de Jujuy especialmente, ¿no? Que siempre hemos tenido las puertas abiertas y siempre han difundido muchas cositas de la prelatura. Así que agradecerles de corazón y decirles que soy feliz de haber estado tantos años de mi vida en la puna donde he aprendido mucho y donde me ha configurado una manera de ser, ¿eh? Que la he mamado de nuestra gente, de la prelatura, de la quebrada, de los valles y de los valles salteños también, ¿no? Donde han dado mucho, ¿eh? Y tengo muchos kilómetros encima, más que la Atahualpa, ¿no? Así que un abrazo muy grande para todos, que siempre han sido, ¿verdad? Muy delicados con nosotros y siempre nos han difundido muchas cositas.